Uno de cada tres pacientes oncológicos va a tener una lesión cutánea que le incapacite en lo físico y emocional. Las terapias oncológicas alteran de forma drástica los sistemas inmunológicos de la barrera cutánea, dando lugar a numerosas reacciones. Sin embargo, el cuidado de las lesiones cutáneas en procesos oncológicos ha sido tradicionalmente la gran olvidada en el mundo de la oncología, a pesar de que para los pacientes es un aspecto trascendental. La reducción en la calidad de vida es significativa por varios motivos. Primero por las molestias que originan, por si aparece una erupción que pica o una erupción que duele o una lesión ulcerosa va a provocar molestias que interfieren con la calidad de vida del paciente. Por otro lado, la presencia de lesiones en la piel, pues una alopecia por la quimioterapia, pues provoca un recuerdo constante de la enfermedad, una estigmatización del paciente y un recuerdo constante de la enfermedad que agrava también su estado de, como digo, de calidad de vida y estado físico y mental. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, su piel cambia, muta y se vuelve más seca. Además, la evolución de los tratamientos provocan lesiones cutáneas de diferente índole. Hay una pérdida de agua transepidérmica, una pérdida de agua que está retenida la piel pero que se pierde, se evapora más, haciendo que la piel se vuelva muchísimo más seca. Por lo tanto, la piel seca en este caso, evidentemente, es uno de los efectos secundarios comunes a prácticamente todas las terapias oncológicas. Por supuesto, si además el del tratamiento oncológico sea una química o una inmuno, pues por ejemplo va asociada a radioterapia, eso también lleva a destrucción de células evidentemente epiteliales, haciendo que el ciclo de reparación celular de este tipo de pacientes sea mucho más largo de lo normal. Por lo tanto, la renovación celular tarda más tiempo y eso hace que la piel de los pacientes sea mucho más fina, evidentemente más delgada, con un tonor, con un color, perdón, pues a veces un poco cetrino, no exactamente ese color rosado de la piel, una piel apergaminada que tiende a romperse fácilmente de ahí las fisuras y las nietas. Cuando un paciente se enfrenta a un cáncer debe ser consciente de que su piel va a estar afectada en un 70% por la toxicidad de cualquier tipo de tratamiento que reciba. El cuidado de la misma realmente va a ser lo único que el paciente va a poder hacer de forma autónoma, pero para ello necesitan la educación para la salud que otorgan las enfermeras. Una correcta higiene, hidratación, el uso de fotoprotección o el secado a toques son algunos de los recursos que los pacientes con cáncer pueden poner en práctica. Una de ellas es la higiene y es tan sencillo como hacer la higiene a día, cada día, con un agua que sea lo más tevia posible, que no sea muy caliente, porque muy caliente nos podría dañar la piel y que luego sea una ducha breve, no sea muy larga, porque no hace falta estar mucho rato con el contacto del agua y usar productos que sean de un pH igual al de la piel. Y cuando termina la ducha es importante secarse a toques, ¿vale? No secarse nunca rascando y luego hacer una correcta hidratación de todo el cuerpo. También con productos que no lleven perfume, que no lleven detergente, productos que sean testados en paciente eucológico, que hay algunas marcas que han hecho productos testados en paciente eucológico. Y bueno, y por supuesto la fotoprotección, ¿no? No con todos los tratamientos hay que evitar el sol, con algunos más que otros, pero siempre, siempre, siempre habrá que utilizar fotoprotector del 50. Los tratamientos que reciben estos pacientes afectan a la piel en buena parte de su metabolismo, por lo que los cuidados deben ser más concretos. Unos cuidados en los que las enfermeras y los enfermeros tenemos mucho que aportar, tanto en el diagnóstico temprano como en el manejo.